Hola amigos, venimos de votar, venimos de votar, nos fue muy bien, nos fue genial, estuve votando por Movimiento Dorado, por el Scorpion Dorado, esperamos muy pronto seas presidente y que te vaya muy bien, muchas gracias Scorpion Dorado, muchas gracias, no te hubieras molestado, muchas gracias, mira que bonito, que bonito era lo que nos hemos ganado, muchas, muchas gracias, gracias, gracias Scorpion Dorado, muchas gracias. Te rayaste hermano, te rayaste, movimiento Dorado, movimiento, no te hubieras molestado hermanito, mira, mira, te rayaste, te rayaste, muchas gracias, muchas gracias, y al final viene lo bueno, mira que bonito, que bonito, muchas gracias, con esto me voy a impulsar a seguir haciendo videos, Muchas gracias Movimiento Dorado, muchas, muchas gracias Movimiento Dorado, espero muy pronto seas presidente y que te vaya muy bien, recuerda este dos, ve a votar, ve a votar, porque tú quieras, pero ve a votar, y muy pronto, tenemos presidente, ve a votar, ve a votar, gracias Movimiento Dorado. Movimiento Dorado, Movimiento Dorado, el peluche está en tus manos.